Hola a todos, bienvenidos aquí al canal de SelmaGamer Pueden ver, estamos jugando otra vez YoshiCraftedWorld El video pasado conseguimos la Gema María de la Región Marina Y ahora tenemos que ir a la Región Niña Pero antes de comenzar, les recuerdo que para apoyar al canal Se pueden suscribir, comentar y darle like a los videos Así que vamos a jugar a la Región Ninja Creo que ha de costar 10 flores, ¿no? Sí, 10 flores sonrientes, paguemos el precio Ahí te van tus 10 Cada vez tengo menos flores Pero aquí vamos a agarrar más en la Región Ninja Vamos a ver cuántos niveles hay aquí adentro Hay dos, al menos dos Tres hay Bueno, y vamos más o menos a dónde está La Gema siguiente está A la derecha Está bien, va Vamos a hacer esto Puertas y trampas ninjas del primer nivel Va, comencemos, no hay nada aquí atrás La costumbre de chequear Y vamos para adelante Uh, ¿qué era eso? Tocará esas monedas ¿Cómo entro? ¿Cómo entro ahí? ¿Tengo que dar la vuelta a todo esto de alguna manera? O sea, así Aquí, botando esto Así es ¿Qué tiran flechas estos tipos? Aquí hay una puerta escondida Ya, va Este nivel se trata de puerta escondida De alguna manera Hemos llegado Hemos tenido la primera flor Puedo darle a estos que están aquí Va No me dieron nada, pero Vida que me viene bien Y avancemos Monedas rojas Que también me vienen perfecto ahorita mismo Estas cosas vuelan, ¿esos? En algún lado aquí Tiene que haber más Flores, al parecer Ahí arriba Que tengo que llegar primero Que no es así Tiene que ser por aquí, entonces Ajá ¿Tiene que entrar así? Vale, ha agarrado Pero no sé cómo Ir avanzando Si disparo aquí No Aquí hay algo escondido No ¿Cómo hago para subir? ¿Por aquí? Aquí se sube ¿Qué? Uy, me dio un golpe Bueno El Shiker de Rosado No se quiere que Venir Vení para acá Vamos Bastante tiempo Así que tenemos que tener Precisión No tengo más No, ahí va Ahí va la flor Qué torpe de mil La vi pasar y no le tiré nada Bueno, ya acaba tiempo Ahí fue mi error Perdimos una flor A lo tonto Hay más cosas para tirar Vamos por aquí Otra de tiempo Estación de comérselas Vale No era de disparar Era de comérselas Y aquí que hay Monedas Vida Montón de monedas Este nivel Está súper bien hecho Lleno de obstáculos Que no me doy ni cuenta Dónde están Ah, por aquí cerca Hay otra flor No le puedo parar ahí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí adentro Tiene nada por ahí Queda por aquí Así era Vamos por la flor Vamos por la flor Sacá la moneda Vaya Podemos avanzar Aquí hay que un regalo No puedo pasar por aquí Entonces por acá Aquí va Monedas Gratis Hay una llave ahí O tengo que dispararle No sé Ah, no sale más Se apareció Una llave Para pasar aquí Así que ¿Cómo para bajar? No, no es por aquí Va, tengo que ir abajo De alguna manera No puedo hacerla así No me puedo ir para acá ¿Es por acá en algún lado? No Pensemos Todo tiene que ser muy difícil No le puedo ir para nada ¿A dónde viene esa cosa? O sea, ¿por qué se abrió aquí? Aquí suena Aquí suena un poco diferente Está raro esto No es parte del nivel Arriba No es para mí No es para nada No, sino para nada Te groom ¿Qué? No, no, no No, no No mi Que torpe de mi Tan fácil que estaba Y cuando uno sabe las respuestas Todo cuesta Avancemos Simplemente era de dispararle para atrás Es más que tuve la suerte De tirarle un huevo a la pared y rebotó No hay nada aquí Que la entrada Tomé la flor, ¿no? ¿verdad? No la he tomado No he tomado la flor ¿O sí? ¿Me la pasé? ¿En serio? ¿No puedo regresar? No, no puedo regresar O tal vez sí No, ya no puedo regresar hoy No puedo regresar para nada Bueno, ni modo Perdimos una flor más en el camino Llegamos ¡Yoshi! Va, llegamos Perdimos dos flores Y la roja siempre Y la roja siempre De excepción Y el otro nivel Que está aquí En el Región ninja Es contrareloj A contra luz Va, estamos aquí Tengo que darle para adelante Y solo con la luz Voy a ir Aquí arriba Vida Genial Tiene todas mis... Mis cosas para tirar Tiene que estar la flor Ya había Aquí atrás está Bueno, por aquí Sí, puedo pasar por aquí Menos mal Menos mal Uh Vida No, no, no No quiero perder vida Lástima esas monedas rojas De todos modos Siempre las pierdo Tiene que haber más Subí, Yoshi Subí, Yoshi Por favor Ahí estamos Hemos dejado una flor ¿En serio? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Que alguien me explique Que alguien me Cuente ¿Por qué? ¿Dónde? Ah, sí Como ya me acuerdo De cuál Si hemos perdido una ¿Puedo pasar por aquí? No, no ¿Puedo pasar por ahí? Cae rápido Por favor No puedo caer rápido En serio Vamos Estos chicas con cuchillos Son peligrosos Vamos rápido No ¿Por qué no poder ver? Era de papel He perdido tantas En este nivel Déjame pasar Aquí se ve una moneda grande Aquí se ve una moneda grande Aquí se ve una moneda roja Este nivel está bueno Pero Hay que jugarlo un par de veces Para agarrar todos los objetos No puedo caer aquí Vamos moviéndonos Conforme se va moviendo esto Tampoco quiero dejarlo muy atrás Si no Una muerte segura ¿Qué es esto? Ah Era un Era un Chaika Con Gran Está bueno este nivel Está súper entretenido Y el final Perdimos un montón de flores Pero Está divertido Está bien ¡Yoshi! 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 Bueno Al menos Las que no agarramos Las tenemos De monedas y de vidas Y todavía hay un nivel Más allá arriba Los artefactos Los artefactos de don Samueldo Ya estamos Vaya Agarramos el primer Chaika Los de cuchillo Son peligrosos Ok Va Es todo algo diferente Son artefactos Voy a caer eso ahí Estoy seguro Va Cayó No hay nada Arriba No nos puede pasar Yoshi Tenemos que caiga No suben ¿Cómo no se suben? Ahí está Lo agarramos a medio aire No me botó ¿Qué? Me botó Que venga para acá Tiene paciencia Diez monedas Para mí Extra Por fin no agarras Siempre ha agarrado una De alguna manera Aquí hay una flor ¿Dónde? ¿Dónde está la flor Aquí? ¿Aquí arriba? ¡Por Dios! Hasta arriba Esta casa está escondida ¿Vamos a pasar por aquí abajo? No Ufff Más monedas También le puedo disparar a esto No he dejado nada aquí atrás Nope Checkpoint Ok Esto es un acertivo Aquí va Tenemos que mover este para arriba Pero aquí primero Este para abajo Ahí estamos Este para la derecha Este para arriba Ya hemos logrado abrir Pasar Ok Aquí tiene que ser una flor En algún lado Aquí tiene que ser una flor En algún lado Pero no hay muchas cosas Que caen arriba A ver Así Cabal Perfecto Casi me bota Avancemos Al parecer Voy a entrar esto Por el momento Una palanca Ah Ok Ya entendí Debo agarrar esa llave Que está ahí ¿Cómo le hago? Vamos a apretar aquí Vamos a ir para acá Vamos a agarrar más huevos Para tirar Vamos a tirárselo aquí Vaya Hoy podemos pasar por debajo De la casa Todas las monedas Y todo Para nosotros Aquí todavía hay una flor ¿Qué pasa si me salgo de aquí? Esperen Voy a hacer otra cosa Voy a agarrar más huevos Si me salgo Le disparo a la máquina aquí Y gira sola Si lo vuelvo a hacer Pero de afuera Ahí estaba adentro Ah no Por aquí está la flor Entonces Y buscándola Ahí atrás Pero mete arriba Hasta Debo escoger El timing Adecuado Ya vio dónde está Ya vio dónde está Vamos a perder vida Vamos a perder vida Dale vuelta rápido Ahí estamos El traje de Yoshi Lo mejor Miren cómo se ve Vamos a obtener otra flor Ok ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué quieren la puerta? ¿Para qué quiero pasar aquí? Ok Para abrir la puerta Y poder pasar por arriba Oh Inteligente Muchos testigos de estos de Yoshi No sé qué Para qué sirven Pero después Hacen sentido Me he registrado Me he registrado el Chaiga Viendo los papelitos Gracias Gracias Vale Esa flor no estaba tan difícil De encontrar No sé si No sé si La regué No me logra esta flor No lo logré, por un segundito ¿Por qué estas cosas mucho se mueven? Me hubiera tirado los huevos que tiene Yoshi ¡Ah! Ok, necesito que salgan más Chi-Kai Antes de disparar Aquí está la palanca ¿Para qué sirve eso? Ya vamos a ver Antes, un Chi-Kai más, no viene nada mal Aquí estamos Aquí nada Por un momento pensé que había algo ahí atrás ¿Otro jefe? ¿En serio? ¿Dos niveles y dos con jefes? No te rindes ni al del tres A ver cómo sales de esta, malandrín O sea, en el video pasado peleamos por la gema con el jefe Y este video, en la región ninja hay un jefe Ok, ¿quién es? O sea, simplemente desde acercarse le tiene miedo ¿Eso era todo? Ok, lo único que tengo que hacer es acercarme a él y pegarle ¿Cómo hago para que gire esto? O sea, no puedo hacer que gire mientras Estiré sus ondas No puedo hacer que Ya llegamos donde él Otra vez Creo que una vez más y lo conseguimos Para derrotar seger simplemente hay que llegar Hay que resolver los erotigos Antes de que Ok, aquí puedo abrir esta puerta Va, me golpeó eso Voy a intentar subir otra vez A la derecha, establemente a la izquierda No se puede, de hecho La pensemosla bien esta vez No quiero perder todo mi traje, ¿no? Vale, hemos llegado Último golpe Aquí te vas Una moneda ¿Me dieron en serio? ¡Superado! Vale, los artefactos de Don Samueldo Hemos obtenido casi todas las flores Bueno, así hemos completado la región ninja Espero que les haya gustado este video Si les gustó Como les dije al principio del video Pueden apoyar al canal Suscribiéndose Dándole like al video Y comentando Espero vernos muy pronto En otro gameplay Adiós ¡Suscríbete!